hola ya bueno intenté avanzar y falle dice lo voy a leer en inglés de nuevo debería ponerle eso al stream pero el disclaimer es voy a leer a todo esto no me presenta bueno voy a leer en inglés hasta que alguien me diga no entiendo lo de en español presentación hola soy a su fin o no justo lo que no quería que pasara de rayos pero está bien está bien no no ignoran y déjalo déjalo ahí ponlo en un en un picture and picture no ya voy a leer esto en inglés a menos que me pidan traducirlo ese es el plan gracias por venir fey ya veamos a mario do you think that that's another email from please a speech dice yo quería avanzar off stream pero me pilló un mail y fue como chale here's mario hola niño que tal i have uncovered something terrible these things dx now they're planning to take control of the world oh no quien diría que son los malos it's to that end they're seeking the crystal stars i'm trying to claim a legendary treasure i still don't know what treasure is but you must hurry and gather the crystal stars i will gather that information what information i can they went to rule the world i don't like the sound of that si suena como a ciertos personajes autotrata i know where that thing leads to to i'm too well and i don't want to go there oh pobrecito gana vamos a ver si gane si obvio twitter quiere controlar el mundo esto un plan de elon musk el 477 oh no gané amazing happy lucky you won the third prize yay Ok, vale ¡Yay! ¡Ultra Mushroom! ¡Nice! Congratulations to you This is a lucky happy day That is for certain Come back again tomorrow too And be waiting happily Ok ¡Miren! Allá está mi amigo Luigi Vamos a escuchar su historia De una guinda No una bomba, es una guinda A ver Well I got my second piece of the marvelous compass at Lumbbelly Village recently Oh boy I really got my hands dirty on that one I'll tell you that No, tell you what It was pretty wild bro When I hear what happened, it's a long story Oh you Well, like I said It's a really long story, but here But here goes Once we made No, no, we made landfall on the strudel continent We made for a Plumbbelly Village And Once we got there though we immediately noticed that something was wrong We learned from the mayor that the town was ruled by a giant snake named Hisa He said the beast demanded the offer he offered up his own daughter as a sacrifice too So, of course being heroic I offered myself up to go in her stead Brave, huh? Now the custom was for sacrifices to be dressed as brides so I got old old Oh 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 I got old Dold up Dold up It's like It's like It was one hot sacrifice, bro I look so good I fooled Our foes and got in his Slayer It was kind of a rough fighting in that gown but I managed Tiffon Really Chaves ¿Qué significa eso? Tengo idea de qué significa eso ¿Dónde está Fairfax? Aquí está Fairfax ¿Qué quiere decir con eso? Tiffon ¿Qué es Tiffon para empezar? Ah, es como de gasa Tiffon Really Chaves ¿Chaves? Ah, la gasa realmente irrita Sí, Luis ya estaba ahí ¿En serio? Sí, suena como un nombre Pero Chiffon es como la No la gasa Podríamos decir como la organza O este tipo de telas Que se usan en los vestidos de novia Que es como encaje El encaje es súper irritante Es súper real Lo he sufrido en carne propia Sobre todo porque además cuando era chica Mi mamá tenía esta Mi mamá entre muchas cosas es costurera Y estilista Entonces recuerdo que ya nos hacía los disfraces El encaje es súper bueno Voy a decir Mucho detalle El encaje es bacán Pero el tema es que claro A veces tenía que usar ese tipo de tela Y oye, qué cómodo Y había que bancárselo nomás Porque ahí estaba una haciendo cosplay A los, no sé Cero años Cosplay desde chiquitita Bueno Finalmente encontré Giza Y el hueso tenía una segunda cabeza en su brazo Oh, hablar de asombroso Es como un cat dog pero serpiente serpiente O sea, se tiró con los colmillos así Y en ese momento Hay deathly ¿Qué es deathly? Tienes una idea ¿Qué significa eso? Deathly ¿Me entienden mi vocabulario en inglés? Hábilmente Ok, nunca he escuchado Launch Supongo que es como ¿Se tiró a la izquierda? Lunguette Claro, se lanzó a la izquierda Launch left His gobbin mouths Smudged into one another And he vanished In a cloud of smoke A shining plate fell down On the spot Where Giza's body Has been coined Yes, another compass piece I set it And it point east To Circuit Break Island Circuit Break Just as I was about to leave town The mayor asked me Ask me to stay And marry his daughter I thought about it She was set acute But we ended up Sneaking off The next morning I mean I still have to say Princess Eclair From the chestnut king And when the Marvelous compass Activated this time I heard somebody's voice Oh It was so beautiful Bro I'm certain It was Princess Eclair's voice My heart began to race That's when I realized It Realized it Princess Eclair I think I Oh Kind of sound out there So yeah We should sail again After ditching town What a balsa Yes, it's habilmente I didn't know Because I thought I was also thinking That it was like Sordamente And it didn't have a sense And somehow We managed to get back here To Rockport And here I am Want to hear about something else? No, gracias Vamos a ver Que tiene que decir La guinda Que está ahí atrás We want to hear What I mean Ah, sí, sí I guess I'm Gary I'm a Bob Oum From Plumberry Village Nice to meet you Sorry I sound so down But you would be too If you'd seen Vigi's big bridal stunt show He's so clumsy in heels ¿Qué? No Es difícil andar en tacos Ah, deftly Cierto He was like A wobbly force of nature Falling down everywhere Knocking things over Tumbling into people Now I have an obligation To tag along And clear the area If Luigi So much as glances At his stiletto Oh, Dios Somebody has to be The herald Of the coming Wobble-pocalypse En el fondo Anda cuidando Que no asesine Gente sin querer That's why I'm sticking close To this guy Oh ¿Por qué se me Tiene razones tan malas? Pobre Luigi Él merece una aventura De verdad No justo Ah, how refreshing Ya, bla 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 Sí Es un Goomba Que le gustan las flores Está bien ¿Qué te valió, bro? Esto Tu, tu, tu Pero ve la guía Porque hay cosas Uh Ok, vale No esperaba eso Pero vale Tengo que ver Donde es a Star Piece Uh Espérate ¿Dónde dice? It wouldn't reach ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No, eso no A ver ¿Qué dice? Uh The bridge with schools on it In the foreground Ok ¿Cuál es el puente con calaveras encima? ¿Dónde está ese puente? ¿Hay un puente? A ver, hay una Pero eso no Un bridge ¿Será al lado de acá? ¿O será la entrada? No sé No sé La instrucción es poco clara Sí, el Luis Mansión es bacán Quiero jugar La versión de ¿Qué cosa es esto? Ah, este puente Ah, estas crates Ve, ve, ve ¿Y cómo? Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Creo que Así No era eso lo que quería hacer Au Au, pa, 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 pa ¿Cómo era con Y? No Con Y con esta Ahí está Ah, no Es esto así Pero, pero Salta No me acuerdo cómo saltar Rayos A ver, un momento ¿Ve con la B? No No No, tampoco es con la Oh, diablo Se saltaba con este mono Ya lo olvidé A ver No Bien, cola Ahí sí No sé Ya, ok, ok Necesito saltar Ahora sí No, jamás probar en tierra Caerse al agua Esa es la forma correcta Esto No puedo girarme No Así 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 Permiso Ah, miren Encontré esto Ta-ta-ra-ta-ra Ay, ahora tengo que volver para allá Ya, ok Creo que esto no era lo que la cosa quería que encontrara Eh, no, no, no Suéltame Ahí se va Ay, ahora puedo subir aquí Ah, no Pero tengo que ir del otro lado Ya entendí Ah, ya entendí Ajá Listo Todavía no he encontrado al tipo Ah, me dio Todavía no he encontrado al tipo que le robó la cosa al otro tipo Esto es lo peor haciendo esas cuestas Tengo que hacerla en algún momento Igual puedo hacerla off-stream Pero soy solo pava Ya, a ver De aquí Ven para acá Es poco menos Así no Así no Se me olvidan los botones Ya eh Está por aquí Está por aquí, ¿no? De hecho, me voy a caer No, uh, ¿qué es eso? No Oye, nunca había estado aquí Mi nombre es Darkly Me gusta los lugares Sí Qué miedo ¿Dónde dices que esta ciudad Tiene una parte de la subterránea Y debería ir allí? Sí Sí, Darkly y Darkly Está ahí, supongo Pero ellos tienen que salir En el sol Así que no Oye, ¿serás tú? ¿Tienes un problema? ¿Qué estás mirando? ¿Aunless tienes un negocio conmigo? ¿Qué? ¿Quieres que me regalara el dinero? ¿Obvio? ¿Qué estás? ¿La policía fraudulenta? ¿Qué? ¿Cómo dejaré a mí me caer? Oh, no Ah, eso era una trampa ¡Qué estafa! ¿De dónde se fue? Mmm Ah ¿Y dónde se fue? ¿Qué estafa? Ah No sé dónde se fue Ay Nunca había cachado Que podía pasar por aquí Ah Era muy fácil A ver ¿Y puedo subir para allá? Ah Desde aquí no ¡Ajá! Aquí hay una star piece Que lo había tomado Bien Cool No es lo que quería Demonios Mmm Y bueno Vamos a sacar la otra star piece Que no he sacado todavía Espérame Debería haber hecho esto Off stream Definitivamente Pero bueno Fallé Le fallé Perdónenme Demasiado dark Sí Tendría que moverse de noche Pero no sé si existe la noche En este juego Tal vez es un problema Ah Si le doy una moneda Dañazo Cada vez que dice Lo haré No se Nunca cumple No era a propósito Les juro Les juro Por Dios Que no era a propósito Dios O que no soy Crillito No importa Es malo jugar En algo que uno no cree Pero está bien Pero puedo subir por aquí Eja Tataratará Yey Puedo subir monitos Ya a ver Ahm ¿Qué más? Supongo que sigo por aquí Wow ¿Y esta señora? Ah Señor Señores Hola Good afternoon To you sir Ay que ¿Cómo se llama? Formal I am called Grifty The traveling minstrel I spend my days here in leisure Spinning tales that spin the senses Ok I know but a few of the stories that surround the town of Rogueport If you like I can share them with you But it will require a few coins Ok Vale Ok Mira ¿Y qué son estas historias? Ajá Ya Sí Por favor A ver Hace años Una ciudad Flourished aquí En paz y esplendor Sí Ya se llama La sabía Pero fue destruida En un día De un demonio De la escena Y de la escena ¿Qué? Historias Tienen Ay Con música ¿Qué? Historias claim a great calamity befell the city but nay To us a demon The city sank below ground And one quarter of the old city became the demon's den Ah These demons put fear into the hearts of all men And sent out minions to take the land And it's den It's palace To reach with the treasures stolen from all over the world If there is another tale Ah Ah Interesting Heroes for a Rose Ok Ahí está Como la versión alternativa One day There came a hero Who could vanquish the fell demon The young toad from Petal Meadows Was strong of arms but shy of voice All those around the boy Teased him endlessly About the way he spoke But when the demon cast Its fearful gaze across the lands And reach out The young toad Used his strength And honor To defend his people And he became a hero to all Despite his old voice Why did he scream like the typical toad Or maybe he spoke normal That was the theme He didn't do that He didn't do that He was scared of toad But he spoke like this guy With a deep voice Jajaja Mmm A white Goomba No Ok There was a white Goomba from Bubbly Woods Gift in knowledge of the world Jajaja Ay Deberían le he puesto No molestara No me sonar No se puede sonar todo el stream O escucho los streams Y no se si las notificaciones Son de verdad O son del stream Jajaja O hashtag Problemas del primer mundo Aunque se escucha mas rápido Porque siempre escucho los streams En conmigo No se escucha mas rápido No se escucha mas rápido No se escucha mas rápido Ya Ahhhh When Beast rose to take the woods His knowledge helped the people fight them And this Goomba Who knew the way That every monster would attack He began to think of a way To banish all monsters From the land Oye, Rima Debe ser verdad Ya, ok Otra Y cinco monedas Oye, que cari ¿Qué es duelt? ¿Qué es duelt? Como que es como Habitó, claro Si, si Porque duelt Es como que existe Entonces Duelt Es como el pasado, supongo Bueno Y vanished Y 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 ¡Qué raro! ¡Twarted them at every turn! ¡But the brave Koopa was finally taken in a trap set for him by the monsters! ¡But then! ¡Cuánto bad! Por dios! ¡Abu, who fought with the monsters came and used her magic to free him! ¡The brave Koopa's spirit had melted the heart of the cold bulas! Así con los personajes... ¡No, no! ¡Yo quería escuchar esa! ¡Sí! No, quiero... ¡Ah! Perdón, es que mi control está medio malito ¡Me da rabia! Pero este control hace nada y ya le falla uno de los sticks ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! No puedo comprar controles de menos de, no sé, 80 lucas y que duren ¡Qué rabia! ¡Bueno! ¡Me salte a ver! ¡No podemos destruir estos darmex solo! ¡Se decidió! ¡Her face, a green mask! ¡Necesitas el toad hero de Petal Medus y el guay Goomba de Boogly Boots! ¡Ah! ¡Ya! ¡La Boo! ¡Ok! ¡La Boo's magic drew the 4 heroes together y sent the demon from the world! Y así, los 4 heroes finalmente sent the palace of Shadow Eh... ¡No! ¿No me va a contar el final de la historia? Ah... Espérate, espérate Debería, se supone, haber una pieza de... Eh... ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Nuestra piece! ¡Ya! Creo que eso era todo ¡Ok! ¡Ah! ¡Uy! Ah, sí Ah, para powerar me tengo que poner al otro lado Ok, vale ¿Eh? ¡Ah! 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 Me cae bien la señora Me da risa que les pongan voces entre comillas a cómo suenan los textos me da mucha risa eso recomiendo ahora chitos no llaman chitos todavía no sé creo que no o si llaman chitos le han cambiado tantas veces el nombre para mis hermanos se llamaban fonsi luego se llamaban chester luego se manchito no sé cómo se llaman hoy en día y subí de nivel ya ok no todo ranc 1 y no les puedo subir el ranc por ahora probablemente necesite más estrellas ok bye que sigue damos aquí y el otro shine ya saqué todo eso ajá todas las warpipes, talk to the professor ya ok ah pero espérate primero voy a ir a hablarle a ver al tipo es que el tipo se fue donde tenía que irse no creo pero X2 ¿Hola? uh-huh some people are bla 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 bla... he's styloes moons bla 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 esta es el tío el tipo era este hey hey, did you find Larsen? the guy is on the verge of giving up so don't worry about what he'll do keep after him until you catch him By the way, the bandits are... Sí, sí, sí. Ajá. Ay, ¿dónde se habrá ido? Ya no estaba en el lugar en donde estaba en un comienzo. ¿Cómo que lo tengo que perseguir? Qué mal, odio estos juegos de memoria. Estoy súper mal a los juegos de memoria. Porque si me hacen tener que recordar cosas... No, no funciona. Hoy nunca había cachado que se vea el mar desde ese lado. ¡Ah! ¡Qué detalle! Bueno, voy a ver si está donde estaba antes. ¿Qué pava? ¿Cómo no me di cuenta nunca que eran tres? Bueno, supongo que esa es la gracia. Es como una entrada secreta. ¿Por aquí? No, está solo el otro tipo. Ok. Movió permanentemente. Y este de acá no es. Este es el que se ha pasado aquí. Ajá. Y acá no creo que se haya metido aquí, pero... Veamos. Veamos. Voy a hacer una vueltecita rápida por... Por el pueblo a ver si lo pillo. Ah, este pido mono. ¡Ah! ¡Ey! Miren, puedo saltar, echar papelito. O sea, echar papelito de lado. Ah, para llegar allá necesito paquitos. ¿Qué compasé? ¿Qué compasé? Pero mira, ahí se nota. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Qué rabia! Mmm. Me pregunto cuándo voy a poder llegar allá arriba. ¿Ya podré llegar? A lo mejor ya puedo y no lo sé. Igual puede ser. A ver, momento. Primero voy a recorrer todos lados. Qué risa lo de Luigi. Me da un poco de perita igual porque... Como que todo... ¿Cómo decirlo? Como que él interpreta todo a su pinta. Que la gente se alrededor no está de acuerdo. Qué risa que una casa es triangular. Tiene cosas triangular y la otra tiene cosas circular. ¿Cómo puede distinguirla? Ah, todo esto tiene... No. No. Oh, diablos, veo. No tengo un acceso directo a los ítems. Me pregunto si los hot dogs harán algo. Igual debería comprar estos mushrooms y cocinarlos desminiadamente. Ah, ahí está. Sí. Ah, muere. ¡Prips, la policía de fraude! No te desplazas fácilmente. ¿No? No puedes hacerle pagar. Ah. Mira, ahí se fue. ¿Ahora para dónde se fue? Empezar a recorrer todo de nuevo. Qué lata. Y te podemos hacer pagar. Esa es nuestra misión. Nos van a pagar por eso. Qué chiste, ¿no? Ah. ¿Está aquí? No, no está ahí. Ve. Qué risa, Luigi. Me da risa, pero me da penita que lo traten así. Merece más. ¿Qué siento yo? Ahora, mi opinión es súper subjetiva porque a mí me encanta Luigi. Como hermana menor, siempre he sido su fan. Hola. Háblame. Ya, the furpolis. Ha, Luis. Look, you're serious. Fine. I'm a man. I'll... I'll do with the... As you will. No. Do with me as you will. Ok. Hey, hey. Looks like you caught him. Nice. Here's your reward. Yay. Ahora devuelvenle la plata. So, since it looks like you're all out of doubt, I'll make it out of your hide. Eeeh, no, please. Eh, eh. Chan, chan, chan. You solved the trouble. Yay. Resolvi un problema. Podría haberlo resuelto como el día uno. No necesitaba nada especial para resolver ese problema. Estupide. Ya, bueno. Está bien. Voy a revisar. Voy a dejarme otro problema para el futuro y voy a ir a las pibes. Es que eso... Igual son como... Side quest. Que se quiere. No, elegí. Eso. A ver. No, mira. Tengo chorromil. Ah. Hay que resolver todo esto. What? Mouse Millian here. I need some help. Young in my memory. Meet me in Roodport Square. En front of this shop. Ok. Yes. Vamos a ir para allá. A ver cómo no va. Me pregunto si ando más rápido o si voy en el monito. Es como ando más rápido realmente o es solo una impresión porque me ve las patitas más rápido. Igual eso pasa. Y porque tiene un mito. Hablarle a Mouse Millian. Ok. Sniff, sniff, sniff. You have accepted my trouble. I smell it. Thank you. I found a good lead on a way to make money but I sort of forgot about it. Oh, suena como a mi vida. I want to use shock treatment to try to remember it. Yes. Indeed. Indeedy. Just keep hitting me in the head with the hammer until I remember. But be careful. If you hit me after I remember it, I'll forget it again. Ok, ok, vale. Sabe. I can't remember. I can't remember. I can't. I can't. Hola. That's it. I remember now. I have to buy a sleepy ship at the shop in Rodeport and sell it for a two coin profit in Petalburg. Hehehe. I'll let that tip to be your regard. Don't spell all those profits. Bah. Que regard más malo, pero está bien. Eran como del principio del juego. A ver, resolver uno más y les juro que me voy a las pibes. Entonces son simples y son divertidos para mí y que me gusta resolver side quests. Ah, tengo que hablarle al viejo primero. Me he olvidado. Jajah. Ok. I'm hungry. This is Bomberto. And I need you to do some shopping. Ok. Please come quick. Because I'm starving. Rodeport out at the docks. Como que abajo. Ok. Los docks son donde estacionan los barcos, ¿no? Como el puerto. Me da risa. Porque en inglés es de docks, ¿verdad? Y uno, como dock, es el verbo, también. En cambio en español tú tienes el puerto. Y tú, no sé, ¿cómo se dice? No, 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 a puertas. ¿Eras tú? Ya, ok, no. ¿Eras tú? Easy. ¿Eras tú? No. Qué bacán. Esto es como... Cache que tiene su cuerda con... ¿Eh? ¿Qué dijo? Ah, sí, ok. Porque no tengo la opción, lo que significa... Fu, 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 fu. Crazy bones, whatever. Ah, ¿será este amigo... Oye, ¿es ese barco? Move it, ya, landlubber. Huh? Oh, yeah, right, right. You took my own my travel, ¿eh? My wife brought my lunchbox to me, but it was empty when I opened it. I'm so angry. I could eat walrus whiskers. Ok. So, could I bring me something... Something, no te sé. To eat. How about, um... Please? Please? Ah, whatever. Anything. So long as it's... It's food. Now, get to it. Ok. Toma. ¿Te sirve? Hey, that looks really tasty. Chomp, chomp, chomp. Yup, that hit the spot. Now, here's your regard. Oh, eso fue fácil. Yay! Aunque creo que salí para atrás, pero vale. Thanks, mate. You solved the trouble. Yay! Ahora quiero saber qué es este barco. Yo sé que esto es muy la side quest de la side quest. Pero, ¿qué es este barco? ¿De dónde salí? ¿Hola? ¿Es solo un barco? Qué bonito. Pero lo de esto es para mí. Yo me he querido viajar en un barco a vela y es algo que no he hecho nunca. Me voy a ir a meter al agua. Ups. Bueno, mala percepción espacial. Después me acordé que la cosa estaba más lejos. Siempre me gusta... O sea, me gustaría viajar en uno de esos barcos. Como de esos barcos antiguos a vela. Así como me gustaría andar en un tren antiguo también. Por acá, en Chile, existe una cosa que se llama... O le llaman el tren del recuerdo. Encuentro que el nombre es supercursi y me da mucha cosa, pero bueno. Y es básicamente un tren que recorre las líneas, creo que es de San Antonio a Santiago. Ah, ya. Dije que ese era el último. Entonces, como que recuerdo alguna tía o algo así que lo tomó. A mí igual me gustaría andar, pero es caro igual. Y es claro, es un viaje que creo que va de San Antonio a Santiago o viceversa. Y es en un tren a vapor de esos viejos. No, el año de la pera. Y funciona como una vez al año o dos veces al año, no tengo idea. Es caro. Si fuera millonaria, de verdad andarían uno solo para cachar. Sí, puedo decir con el look en tu cara que obtuviste el próximo cristal. Sí, lo hice. Claramente, hay mucho que hablar de esto, pero solo después de ir a la puerta de 1000 años. Sí. Ok, voy a la puerta de 1000 años. Tu, 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 tu. A la puerta. Ah. A la puerta. Plup, plup, plup. Ahora para varias se me olvidó el camino a la puerta. Rayos. Era esto, ¿verdad? Era esto, ¿verdad? No, era por aquí. No, era por aquí. No, era por aquí. No sé si era por aquí. Yo que no. Ahora por aquí. ¿Dónde era la cosa? No acuerdo. Esto no tiene un mapa. Sería bacán que tuviera un mapa. ¿Será aquí? Asumiendo que tiene que ser algo que no sea ni un poder. Oh, miren. Puedo hacer... Au, me pegaron. Ja, ja. Ups. Adiós. Ah, pero el gente se fue igual que estaba. Quiero pegarle a esa cosa. Allí. Adiós. Al otro. Uno. Poin. Ja, ja, ja. Muy bien. Tico ahora. Ups. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué onda? Ya perdí cinco puntos de tantas veces que me caí al agua. Es que se quede aquí. Voy a haber pasado por la in. Eh, detalles. Ya, se ganó. Uno. ¿Ah? No. Qué estafa. Ya, ok, ok. Calmación. Ah. Mira, me han recuperado esas cosas. Hay que girar. Ah, mira. Yay. Voy a subir aquí. Probablemente no tengo que ir para allá todavía. Pero está divertido intentarlo. Ah, no. Seguro para acá. Oh. Era un atajo. Ja. Hola. Mira, tengo todos los amiguitos. Ah. Ah. Mmm. Siguiente estrella. Poin. Ah. Mmm. Son ricos los chestel. Bien. Vamos por la cuarta. De siete, así que es más de la mitad. Supongo. Oh, bosque malote. Hay más bosque en el bosque. Para mayor bosque. Ok, vale. Está en un lugar en el bosque. Vale. Lo siempre, tengo que hablarle al viejo. Hey, eso muestra dónde está la cinta de la cuarta. Supongo que tenemos que mostrarlo a la cara de Frank Ligay. Pero primero, le debemos decirle lo que dice la princesa Peach en su e-mail, ¿verdad? Oh, sí. Oh, sí. Definitivamente no podríamos haberle contado recién que lo fuimos a ver. Obvio, no se podía. Me gusta su música. ¿Qué? Me encanta que sea tan poco piola, además. El grupo que mató a la princesa Peach es vent... ¿Vent? En total de la conquista mundial? Oh, sí. Ajá. ¿Tienes eso? ¿Verdad? Es por eso que esos perros necesitan ese tránsito legendario. ¿Qué? Esto no funciona bien. La situación ha sido mucho más seria de lo que pensé. Dado lo que escuchamos del bardo, yo creo que en realidad quieren al demonio whatever que está ahí. Pero bueno. Déjenme traer... Eh... No, sí. Déjenme traer a ti a velocidad. He estado investigando lo que podría ser este tránsito. Un libro que entré a través de lo que pensé era una historia preposterosa preposterosa. Perdón. Me arriesgo esa palabra. Preposterous. ¡Cómo otra! Muy dramática. Este libro aclame que el tránsito era, en realidad, el gran cataclysm. ¡La tierra! El gran cataclysm que, hace mil años, se cae esa ciudad en el grado. ¿Qué? ¿So, estos jerks think the power of the cataclysm will help them rule the world? I can't say that for sure, what they will do or why, but we must consider the possibility. Now that this... Eh... No. Now that things have come to this, we mustn't let them near the legendary treasure. Obvio. That's all that matters. Because, if they do get it, then, once again, this town... No. The entire world could be destroyed. Como que en mi mente, piensa como... Es como un demonio de tinta o algo así. Si quieres destruir un mundo de papel, solo tienes que echarle tinta china encima. No es tan difícil. Then, out with it, prof. We gotta find that next crystal star. Super quick. According to the map, it appears to be next... The next crystal star is in Twilight Town. This is the Twilight Zone, si no. Me pasa siempre que leo Twilight piensa en esa maldita canción. Que, no sé, de quién es... ¿De quién es? ¿Cómo se llaman? Two Mix, creo. Es una canción muy vieja. Pero estaba en un DDR que jugaba cuando chica. Porque parece que era de una película, no sé. Creo que hay una película que se llama Twilight Zone, no sé, estoy hablando así como de... Pero estaba en un DDR que era como de Disney más encima. Bueno. To tell you the truth, I don't know much about the place myself. Solo rumores. He oído que, como el nombre dice, es perpetuamente... Ah, it's perpetuamente dim and irriter. Mira, ese lugar le gustaría a nuestro amigo. Nuestro amigo que le gustan los lugares oscuros y húmedos. Espera, solo un momento. No sé cómo toma los libros si no tiene mano. ¿Con la boca? ¿Con la mente? No tiene. Que además como que los transporta y aparecen. Pero nunca los tiene con él, ¿cachai? ¡Ajá! There appears to be a pipe to Twilight Town somewhere here in Rookport. Ah, sí. Era un programa de historias de suspenso. Espera, ¿es como La Dimensión Desconocida? ¿Versión en inglés? Porque La Dimensión Desconocida sí la conozco. De nombre. Recuerda hablar esto, pero... Uy, chicas. Si es que... Y que eran como un programa viejo. ¿Sí? Ah, ya. Me imaginé. O sea, tiene sentido. Perdón, los babas. Ya, 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 ya. Ah, sí, pero... Pero yo me acuerdo de esa música que era como... Pero no recuerdo la canción que salía en el DDR. No es la misma. Bueno, a lo mejor una canción estaba inspirada en el programa, pero no era del programa. Yo qué sé. Yo creo que está en algún lugar debajo de la parte superior de la ciudad. Sí, definitivamente. Ah, si te estás enganchado por alguna razón, ven y ve a mí, ¿ok? Tengo una guía, amigo. Pero vale. ¿De la tierra en la parte superior de la ciudad? ¿Tú, te aprobó? ¡Vamos! ¿Qué le dice González? ¡Vamos, González! ¡Vamos! ¡Tiempo de despejar! Es su defensa. Él lo conoció como González. Es como cuando uno conoce a algún amigo por un nickname y luego le dice ese nickname y todo el resto del mundo les dice de otra forma. Ahí es como raro. Bueno, ahí está. ¡Es Mario González! ¡Qué bacán! ¿Qué bacán? Ok, abrí el mail. Ah, dear Marion Cups, I hope you are... ¿Quién es de CupiQ? Ah, es el... Espera, ¿CupiQ es la mina o es el papá? Ya no me acuerdo. I hope you two are doing okay. I have to admit with Cups gone, I haven't been doing very well. I get lonely and I got into Cups' house and I smell that Cups' smell. I guess it's your cologne or whatever, but it makes me so sad. ¡Qué miedo! Lately, the place is starting to smell more like your dad, Cups. Ok, Cups is the mina. He has his own smell and it's weird. ¡Ay, qué wea con los olores! I think maybe it's the smell of Hooktail's gut. It's disgusting. Now I gross myself out. Oh, and since he's gonna be my dad too someday, I'd better get used to that smell, ¿eh? Me da risa eso, porque para nosotros es... O sea, no, no sé si es para nosotros, no los quiero nosotros ver en esto. Pero para mí, los suegros nunca son mis padres. Los suegros son los suegros y es otra cosa. Como no tengo ese concepto de ah, porque me emparejé con fulano entonces sus suegros son como mis padres. Es como, no. Los papás son tuyos, los míos son míos. Por favor, no los mezclemos. Yo estoy bien con dos papás y no me pasen más, por favor. Es mucho trabajo cuidar de los papás de uno. No quiero más, por favor. En fin. I'd better get used to that smell, ¿eh? Oh, ¿qué estoy escribiendo? I'm so embarrassed. Dice, I'm so embarrassed. Pero de todas maneras lo mandó igual. Podría haberlo arrugado y haberlo botado a la basura y no haberlo mandado si le daba tanta vergüenza. De hecho, dice, pero estoy haciendo esto, ¿eh? Oye, oye, love, cupiku, o la tóxica, justo la tóxica. Y ahí yo no más. RDM Issue 2. Rogue for today. ¿Qué dice? Old Toad Settle Scene. It's come to light that after settling into life at our inn, Toadworth has often been spotted in the company of Zesty, the notorious finicky Zesty, surprised at all when she was heard saying, What's wrong with spending time with my needle total twos? ¡Qué buen drago! Esto me gusta las copuchas. The possibilities such a comment opens has our eyes and ears glued to the situation. Top reporter, go. Our focus of attention this week, pungent grape tree shop. Ok. Pungent, easygoing management philosophy is money and customers are fickle. No sé. No sé qué es. Fickle. Ah, fickle. Indrex, necesito mi teclado. Mueva así. Mueva así. Ah. El gato está escribiendo pausa. ¡No! Pico. ¿Cómo escribo esto? Con una mano. Esto es difícil. Eh, oye, ese, ese, eso que se vio ahí era la cola del gato. Qué estafa. Eh, momento, momento. ¿Cómo se escribía? Así. Pico. Voluble. Ok, vale. So easy come, easy go. You know. He fully understands why his shop isn't busier too. We're well hidden, but like any good treasure, we're worth looking for. He even has a special offer for the RDM, no, RDM. Uy, la dislexia. Sheesh. No, 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 no. Los suegros no son mis papás. Not the same. Eh, readers. For the next 15 minutes I'll give you double points, eh, shop points. ¿Eso contará? Yo creo que es... Me suenan como esas ofertas de Antena 3 Directo. ¿Me han cachado? Tenía un amigo que trabajaba en... Trabajó en alguna época en... En estos call centers. Y... No sé dónde está la tienda. Esa tienda. ¿Qué lugar está escondido en donde hay una tienda y que está escondido? Recuerdo que había una tienda escondida, pero no me acuerdo dónde. Los suegros de mi pareja. Ah, lo dije al revés. Sí, los suegros de mi pareja son mis papás. Ya, sí, lo dije mal. Pero... ¿Qué es este Bowser enojado? Fight mask. Somos a scary... A scary spirit that may chase enemigos away. Ah, pero no me gustan eso. Tasty tonic, honey syrup... Estas... Eh... No, voy a comprar aquí, voy a comprar unos tres, ocho, paquear con doce, cuatro, ah, lo dije mal, lo dije mal, me enredé, mi punto es que me da risa porque he leído eso de que, de, ah, sí, ahora tus papás serán mis papás, en muchos mangas y cosas, no sé si es algo de la cultura japonesa, o, o, o algo de, de, en general de las culturas que no son, que no somos latinos, no tengo idea, o a lo mejor es algo de la cultura de todo el mundo y yo soy la inculta que no lo considera así, qué sé yo, en mi mente no funciona así, jajaja, oh, yo de nuevo, estás mirando bien o lo que sea, ¿quieres que cocinar algo para ti, clumpsy, crunch a lot, jajaja, pa' que te renoja, a ver, sí, cocíname, Andá, pega Es una cosa de los no latinos en general, ¿en serio? Ah, puede ser, igual lo encuentro raro, voy a preguntarle a mi primo cuando venga la próxima vez, tengo un primo que vive en Estados Unidos, entonces a ver si es que, hey, mushroom fry, yes, quiero que todos mis mushrooms sean mushroom fries, Como que, no sé, o sea, lo entiendo, pero no lo comparto, jajaja, ese es mi punto Take it, stumpy, oye, pero, ¿me vayan a recordar toda la vida que pisé tu maldito lente, oye? Que es horrible Tengo que decir que la del Paper Mario 1 era mucho mejor que vos, aparte cocinaba con más ingredientes, no solo con uno Un tipo horrible, me caíste mal Pero sí, eso Últimamente me dio, no sé, me dio la estupidez y me puse a leer esto, chojo no chojo En realidad, todo es culpa de Watakoi, porque por una de esas cosas de la vida me encontré, no sé si conocen ese manga Que se llama Watakoi, o sea, no, es Wataku no Koi wa Muscashi, algo así Que es un manga que se trata de una pareja de, bueno, es que eran como amigos de la infancia Y que son los dos otakus y que por razones, por plot reasons, se emparejan Dijo West, West es el lado de allá, ¿verdad? Entonces tengo que ir por la rendija, supongo Entonces, bueno, eso es como la historia Es bueno, o sea, yo lo empecé a leer en realidad porque vi la serie hace una millonada de años Y el tema es que lo había seguido hasta como, no sé Como, hasta hace un par de años, como justo antes de la pandemia, creo Eh, ah, ahora puedo ir para allá Ya, espera, no caerse Es así, ¿verdad? Ya Eh, eh, miren, tengo esto Yay, tataratra Ay, miren, hay una puerta aquí Creo que esto no lo puedo romper Y bueno, el tema es que por cosas de la... ¿Qué dice? Leer Ah, to Twilight Town Ok, ¿y qué es la otra pipe entonces? ¿Eso es para Twilight Town? ¿Qué es esta pipe de aquí? Ah Plum, plum, plum Ah Oh, lo veo Soy mala en estas cosas Perdónenme que me tenga que quedar callada y concentrarme Pero soy pésima Onda Eso Demonios Ok, vale Ahí está, ahí está Es como, pienso en... ¿Qué cosa es esto? En mis tiempos jugando en Mario World Oh, por Dios que soy mala Estoy penita Bueno, el tema es que me encontré con ese manga de nuevo Digo, que era este de la... Esta tipa ¿Cómo se llama? Ah Eh, se me olvidó Uy, no Entra Perdón, es que mi control está malísimo Pero que... Eh, ¿are? La tipa te proyectó ¿Qué? ¿Qué te da? Ese tipa lento Vamos a decirle al profesor sobre esto Oye, pero... Pero, oye Ah No solo el control me reyecta la pipe también Rayos No Déjame entrar Let me in Déjame, déjame dejar de ponerme al día en One Piece después Déjame Yo voy a ponerme al día en One Piece cuando yo quiera Y eso no será ahora Déjame procrastinar con One Piece en paz Aparte estamos viendo el anime Todavía no hemos llegado a una parte lo suficientemente tensa como para que yo diga sí En verdad, ¿sabes qué? Necesito Necesito ponerme al día ahora Igual, en mi defensa leí un capítulo Ayer Solo uno Lo voy a leer a mi ritmo Mientras más me presione, menos lo voy a leer Casi funciona Uh, qué suerte Eh, ¿cómo que le dolió? Ya bueno Eh, tu, 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 tu Uy Ya va Eh Y bueno, eso De esta El otro que me encontré y que también me quiero poner al día Yo creo que voy a tener que leerlo entero de nuevo Este de la Fuyoshi Era muy divertida esa serie Pero es, o sea Yo lo vi en anime y es súper vieja Era una tipa que era como Una tipa Mea rellenita Así, qué sé yo Que, eh Que era una Fuyoshi Y se le muere a Skosbando Y se deprime Y se queda, no sé Un montón de días sin comer Y como deprimida en su casa Y para cuando sale Eh, es una Bichoyo Entonces Un montón de bichonen Obviamente Se enamoran de ella Y cosplay Entonces Entonces Bueno Toda la trama Es como la tipa Eh Como que en verdad Eh No están ahí con los bichones Porque es una Fuyoshi Y solo quieren que se besen entre ellos Es súper chistoso De hecho La serie se llama como Kiss him not me Algo así Es súper divertida Me dio mucha risa Porque me Recordaba a una amiga mía Que era muy Fuyoshi Y Ah De veras que está esta parte Uh Yay No quería hacer esto Pero bacán Bacán hacer esto Y bueno Me recordaba a esta amiga Que era muy Fuyoshi Y que en verdad Yo tengo que decir Yo no No Me gustan las historias románticas Hasta cierto punto Me gustan las comedias románticas Onda Eh Wotakoi Lo disfruté mucho Lo que he leído Porque todavía no lo he terminado Esto No saqué cool Todavía Cuando me acuerdo Lo vuelvo a leer Y escucha que es divertido Eh Que más Que otra serie Así como Lovely Complex Bueno Amé esa serie Lovely Complex Me encanta Eh Entonces como que claro Yo soy del estilo De Me gustan Esa serie Es como Romántica Chistosa Es buenísima No saqué cool De hecho No me he puesto el día Con el manga También lo dejé de leer Hace mucho tiempo Debería Debería volver a leerlo En verdad Y Y bueno Eso ¿Por qué llega esto? Ah sí Porque he estado leyendo Esos mangas últimamente Aparte que Eh Descubrí Esto es algo súper obvio Pero ¿Te acuerdas que les había contado Que tenía hasta como tablet Que es como una Kindle Pero es una tablet en verdad Y es Android Y es cool Pero Una de las cosas bacanes Que tiene Es que como es como una Kindle Es muy buena para leer mangas Se ven muy bien Se ven incluso mejor Que en la Que en la tablet Y Y me cansan menos los ojos Así que voy a ver Si me hago la costumbre De leer mangas Antes de dormir No pero Index No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya Eh We tried and tried But we can't break Break through it But any clay Yeah, ok What? You can't get through the pipe You say? How old Hmm I'm afraid That I haven't The foggiest idea Of what you should do Oh, of course I've heard that A fellow from Trilic Town Lives here In Rockport If anybody knows How to get through the pipe It'll be him Ah, puede ser el tipo Eh, sí Se llama Dan His name was Uh, Dan What was Yes The lover of dark places Darkly Darkly Kanchan El que mencioné hace un rato I see him love Sí, sí, sí Right here In this Blablabla Ok, sí Ya sé dónde está ¿Qué da risa la palabra Loitering? Es una forma extraña De decir que estaba Como dando jugo Hola, amigo Ah, hey there My name is Darkly See, I'm from Trilic Town Do you guys need Something? Hmm Ah, you can't get Through the pipe To Trilic Town? Oh, yeah Well, shucks It's usually No sweat You just need To have something That has your name Written on it Oh You don't have Anything that has Your name written on it? Come on Everyone does No No? Really? Ok, hang on I'm writing it for you What's your name? Mario González Mario, huh? Ok I'm writing it here On the seat Of your overalls Mario, write Perfectamundo Well, I'm I'll write Your partner's name too What's your name? Bushi Second, baby Y Bushi the Second Hey, watch where You're drawing, buddy I don't know what Everyone is taking you To Trilic Town But I hope it goes well I'll be rooting for you Interesante Significa eso Que para llegar A Trilic Town Necesito un pasaporte Que necesito algo Con mi nombre Será eso Bueno, no sé Aquí merece Una segunda temporada Y una tercera Probablemente Es muy buena Me da mucha risa De hecho Es muy chistoso Porque en el manga Pasan cosas muy graciosas Junto La relación De SEO Y el otro estúpido ¿Cómo se llama? Wakamatsu Como que Pasan más cosas Entre ellos Y es muy divertido Es muy buena Esta serie Oh, me encanta Es de mis series favoritas Está fácil En mi top 5 Porque de verdad Es muy buena Me gusta mucho Ay, pero me equivoqué De botón ¿Cuál era? No, no es ese Ahí está Ahí está Ahora sí, vamos Ya tengo mi pasaporte, señor Creo que tengo que Dejar salir al gato Me carga Porque cada vez Que dejo salir al gato La cámara Hace cualquier cosa Ven Hace cualquier cosa Bien Empezamos el capítulo 4 Recién En una hora y algo De stream Y es Una hora y un par de minutos Vamos Entonces eso Bueno Lovely Complex Fue como la primera romcom Que vi en la vida Me gustó Caleta Después vi una que se llamaba School Rumble No la encontré tan buena Es una romcom Generica Comisar También me gustó Y también le perdí Los pasos al manga Debería volver a tomar Como a A recuperarlo Pero siento que es más fácil Ponerme O sea, como Mi primera misión Es terminar What a Go Y porque esa ya terminó Entonces como Puedo terminarla Y cerrar ese capítulo Y de hecho No tiene tantos volúmenes Así que capaz que me los compré Igual sería divertido Así la puedo prestar Es una buena serie Bueno Ah, este lugar me da Crips ¿Es esta Trialight Town? Sí Hey It's been a long time Since anyone's come From outside You've come from far away Oh yeah Yeah, those clothes of yours I'm pretty sure You guys must be adventurers Right? Uh-huh This is a bad time to arrive Wait But you're adventurous Maybe it's the perfect time Depende del punto de vista Wait, a bad time? What do you mean by that? Come on, tell me Oh, yee-weez I don't know It's a scary tale to hear And a scary tale And a scary to tell To Oh no ¡No! ¡The bell rang again! Oh, this is so awful. How could it be now? Oink oink Wow! That was the craziest thing I've ever seen. What is going on in this weirdo town? No! Oh, badness. Now poor Gloomer got turned into a pig. No good. No! It's like a muñeco que se está desarmando. But in reality, I imagine that it's like a mask and the hair is seen. No me queda tan claro. Who are you, Gramps? I'm the mayor of this poor town. Don't call me D'Or. D'Or. Do you mean something? Yes, he's called Austero. I'm not exactly the sharpest fellow, but I do believe we're your adventurers, right? This is in the place for the telling of tales, sadly. Come, come to my home. Chan 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 There we go! I don't have another option. Oh! There are 4 cows! What is this? How did I have 10 citizens? No? One turned into Chanchito. I don't have more than 9. And that's the poor lord. Everything turned into Chanchito. My traveling friends, welcome to Twilight Town. Well, I'd like to welcome you. But welcoming people is generally a good thing, and it's nothing but bad here. Awww. As you may have guessed, our town has been cursed. What? Cursed? Yes! Cursed! That... That is the right word, right? Yes, of course it is. You see. Beyond the town is a forest. I mean, its heart is an ancient building. The creepy steeple. Steeple? People. Campanario. El campanario. Creepy. Espelunante. Ok, ok. No suelo usar esas palabras. The dark creature who lives there. Its curse ordains that we... No, that when the steeple bell rings, one of the twilighters living here in the village becomes a pig. Will my loved ones become swine? Will I, too, become a curly-tailed oinker? I'm so worried. I can't sleep at night. Of course, night and day are pretty similar here. If this keeps up, well, the village will be one giant pigpen, which will be bad, evidentemente. Let me give you some advice. Divas, sleep before you two get pigified. Not gonna happen, Gramps. We're looking for something really important. Maybe you've heard of it. It's a star-shaped rock called a crystal star. I don't know about any crystal star thing, but in Creepy's temple, there's a glittery red stone shaped like a star. What, are you serious? That's gonna be the crystal stars. Gotta be. Ugh, you people. You aren't thinking of going to Creepy's temple. Are you? Brrr, unthinkable. No! Pobrecitos! Obvio que vamos ahí, somos aventureros. Debemos aventuriar. My, my family and friends have all been turned into pigs. That's not good thing. Is this village where we all were born after all? We can't just live. Ah, this is the village. Oy. Yes, I understand that feeling. I don't understand much more than I should. Um... I know the feeling, bro. Oli! Prefer your body and soul. Uh-huh. I use an in-coupon. Why do I have a lot of coupons? Ah, I'm going to use a coupon. Hands up. Yeah. Have a nice twilight. Oh, I have a nice twilight. Yeah, ok. Taint. Ok, ok. ¿Qué hay que hacer? ¿Le pego largo o pasa algo? No. Uhhh Tengo dos opciones. Ir al... Ah, no. Solo puedo ir al... ¿Qué pasa si le pego a estos? ¿Me hablan los... los fantasmitas? Hola. ¿Quieres poder volar? Ahh! Could, Could, Could. No, son fantasmas, son cuervos? Ah, sí son cuervos. ¡Parecen fantasmitas! Yo había visto fantasmitas en mi mente. Como unos fantasmas así Pero bueno, no puedo Rayos Está bien Un momento, tengo que pasar al siguiente capítulo ¡No! Mucho chanchito Hola En este pueblo, la luna es realmente todo lo que podemos confiar incluso puede dar deseos No me dejes convertirse en un pez No me dejes convertirse en un pez No me dejes convertirse en un pez En esta situación comer pez es un problema Ah, me salte una ¡No! No puedo comprar comida para mis hijos desde que mi marido se ha convertido en un pez Ahora todos estamos hungry ¿Qué debería hacer? Mami, estoy hungry, comida, por favor ¿Te puedo dar comida? Soy un viajero ¿If you have some spare food? ¡Oh, of course! Tengo muchos mushroom fries y tengo un hot dog Entonces este es 5 y 5, este es 6 y 2 Ok ¡Ah! Le regalo un hot dog ¡Oh! No se coma a su mamá, señor. Hey, fix my mommy. Lo haré, lo haré, lo haré. Tranquilo. Mommy, you're a piggy. Oh, por Dios. Un momento. Había una star piece que me salté. Debía del pasado comprar cosas. Pero la voy a comprar. Off stream, procede a olvidarse. Era por aquí. Tenía solo una foto. Fue como, ok. Es como el Zelda con las fotos. El Breath of the Wild con las fotos de Zelda. Quería buscar los recuerdos. Hey, aquí hay un lugar. Sniff, Sniff. ¿Por qué está llorando? No, un chanchito. Oh, un cliente. Sniff, estoy desculpada. No estamos abiertos ahora mismo. Sniff. ¿Por qué estoy llorando? Sniff. Sniff, mi husband has been turned into a pig. A pig. Sniff. Mi husband went to the woods yesterday to collect herbs. But no husband came home. Instead, a pig returned. This pig. We got in a fight before he left. And I had called him... Chauvinist pig. Ah! Ha ha ha. Rayos. And now he really is a pig. Sniff. But he has a sweet side. Oh no. The choppers get rude to my husband and blah, blah, blah. He just... I love to hear. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. What the kids don't know? Ha 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 ha. Ya, déjala, déjala, pobrecita. Escúchala. So, um, are you ever listening? Oh, sí, por supuesto. So, hey. Could you figure out a way to restore my husband to normal? Well, we're in that way. I'll do whatever I can to help. You can even take whatever you want from the store room if it might help, you know? Ah, I want my thing. Is this closed? What's that? The store room is locked? My husband must have taken the key with him and lost it in the woods. Okay. Well, I have a coupon. Thank you. That's all I needed. Okay. If I find, what do I do? I mean, I'll take things to help me in my quest. It's been, I've been thinking lately. If I'm gonna turn into a pig, I want to be a big one. Because what's the point in being a Pipsqueak pig? Pipsqueak pig, right? I'm gonna embrace the pigness. Oh, totally. I like your way of thinking. Oh, this is another bite. Pipsqueak pig, right? Oh, woohoo. Oh, woohoo. Wow. Oh, woohoo. Wow. Oh, woohoo. Pling, pling, pling. Let's see where we are. Oh, it's rejected. Oh, it's rejected. The pipe rejected you. Oh, what? Oh, what? Oh, why do the pipes here can reject me? Oh, stupid pipe? Oh, maybe I need to have something more than my name. A nasty monster lives in the woods past here. I'm serious. That's what somebody said. If you still want to go through, even after hearing that, you need the mayor's permission. Okay. Oh, man. The old monster beyond the town gate thing. Isn't that kind of cliche? Totalmente. You've gotta be kidding me. Fine, let's go ask. Oh, mira, here he is. Hola. I am a novelist. And I read several books a day. Not all pop-up books either. Pop-up books. Oh, y a mí me gustaba leer de esos cuando chica, pero son un lujo. Son super caros. O sea, lo voy a poner así. Me gustaban los pop-up books cuando chica. No tenía muchos, pero habían algunos en la biblioteca de mi colegio. Era una biblioteca bien humilde. Tenía poquitos libros. Tenía como uno o dos de esos así. Y algunos estaban medio rotos. Entonces, yo como adolescente arreglé algunos así con scotch y stick fix. Para las futuras generaciones. El punto es que cuando empecé a trabajar, obviamente fui a buscar de esos libros como... Que los encuentro lindos. Los encuentro geniales. Y los veía en las librerías y ¡loco! Eran demasiado caros. Y así como, ¡oh, por Dios! No me puedo pagar un libro de estos. Pero están preciosos. Así que los veía igual en las librerías. Y yo creo que la... Por suerte, por suerte, en la mayoría de las librerías grandes, así como las cadenas de libros, Las personas que atienden, no les importan mucho los libros. Entonces uno es libre de abrir los libros y manosearlos y leerlos incluso en la tienda y les da lo mismo. Pero las tiendas chicas te van a mirar feo si haces eso. I wonder if fix can read. I'm a bit concerned about it, to be honest. Las preocupaciones. Pero díganme algo más interesante que Kau Kau. Ah, ok, vale. Será que en algún punto les puedo entender? Wow, the bell rang, González. No significa que alguien va a... Boy, I'm psyched. It wasn't my turn to get pee. Oh, sí. Pero nosotros no vivimos en el pueblo. No nos deberían... No nos deberían pigificar o sí. Pues solo por estar aquí. Es aleatorio. Depende de cómo funciona y cuáles son las reglas. Ah, no era esta. Ah, sí, sí, era esta. Rayos. Wow, this ain't good. Do you think this piggy is the mayor? What are we gonna do now? We need that dude, dude's okay to pass through the gate. Oinkie, oinkie. Eh, le puedo pegar. Oinkie, oinkie. Oh, rayos. Ah, esto es un problema. Bueno, por lo menos no fuimos nosotros, pero estamos en problema, definitivamente. ¿Y ahora qué? Uh, uh, una ray de un Agni. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Jugar Monster Hunter, ¿no? ¿Cómo les fue con el Monster Hunter? ¿Y qué Monster Hunter era, Agni? Yo me sopló que estabas jugando. Y fue así como... Oh, debería esperar. Pero quiero streamear temprano. ¿Por qué quiero terminar temprano? ¿Por qué he streameado los domingos? Qué gracia. Oh, pero Agni, cuéntame. ¿Cómo les fue? Un chatabón especial a Agni porque es bacán. Sus streams son bacanes. Ah, no. Todavía no he hecho eso. Pero lo voy a hacer, lo prometo. De hecho, este fin de semana me dediqué a ordenar los videos en YouTube. Y voy a ver si es que tengo la posibilidad de streamear en los dos canales al mismo tiempo. Eso es algo que hace tiempo que quiero hacer. No sé si en internet me da así. Pero no puedo saberlo sin probar. Está jugando el Generations Ultimate. Buena. Todavía está ahí. Había pasado en High Rank la última vez que te vi. ¿Todavía está ahí con las quests de High Rank? ¿O ya llegaste al post? ¿Y ahora qué hacemos? Qué lata. También un pollo. O sea, un cerdito. Medio de High Rank. Buena. ¿Contra qué pelearon? The gay guy is gone. Ups. No. 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 El turban hace esto a un cerdito. Bueno. Hey. Eso es realmente bastante dulce para nosotros. No cerditos van a entrar en nuestro camino. Ok. Vale. ¿Te hiciste una Vogue Gun? Yo no sé si puedo. De hecho, creo que no puedo con ninguna de las armas como de rango. Como que me ¿Cómo se va esto? Me... No, no puedo Pasar por aquí entre en medio de alguna cosa, ¿no? Ah Ok Ah, ¿qué tal si...? ¿Qué hago esto? No ¿Qué tal si...? Ah ¿Hago esto? Ah Ah, ¿cómo era? Señora, sople No ¿Qué tal si me empujo? ¿Cómo puedo empujar? Ah, sí Eso era más fácil de lo que pensé Ok, vale Uh Black key A strange black key Needed to open a strange black chest Ah, posiblemente sé exactamente qué black chest Oh, rayos Ah, bueno Está bien No importa Oh, no hay nada Buu Ah A lo mejor se ve algo Buu, 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 buu ¿Será que tengo que saltar? No, ya no está Mmm Monos Ok, no importa Está aquí ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Salta! Bien ¿Sí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah! Bueno, con este Más fácil Más fallo menos Ah, no Ah, no, no Es una red flag Espera Es más difícil de pegarle ¡Qué! ¡Este mañacito! Por favor Ya, ok Le subieron el ataque más encima Y también se subió el ataque Oh, por Dios Ok, ok Vamos ¡Ey! ¡Oye! Vamos a pegarle a este ¡Pick, pick, pick, pick! Entonces vamos a saltarlo Con este mañacito ¡Ajá! ¡Eso es un Hyper Goomba! Lo que significa Es un Hyper Active Goomba Es un Goomba con Deficit Atencional e Hiper Actividad ¡DUH! Max HP es 8 Attack 2 And Defense es 0 But this guy Goes BIZZOW And charges up His attack power Will be 8 Next turn ¡Oof! So you'd better wipe it out Between the time it charges up And the time it attacks If you want If you can't beat him Then run away ¿Ok? ¿No voy a correr? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Au! 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 Ahí está mejor ¡Rayos! ¡Ja! Esto igual es mi familia Pero no, 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 no Lo pienso correr Esto le va a pegar el cuadro a este Adiós Vamos a esperar a que el otro se le vaya el... 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 El pozo que me hace fallar Porque si no... ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Me preocupa! ¡Aquí está! ¡Qué calvo! ¡Qué condición! Mmm... ¿Qué debería? ¡No! Ya, no sé caso Si me pega a ser No voy a morir anyway Así que Vamos a hacer eso Bueno, sí, sí Es pernicio Pero está bien Me voy a intentar atacar con esta No creo que le pegue, pero... Bueno, ahora tengo siete Aguanta una más ¿Sí? ¡No! Me quiere tirar una piedra ¡Mira! ¡Mira! ¡Adiós! Ahora sí No había cachado que la música es distinta Ha cambiado todos los escenarios Y no me había dado cuenta Puede ser ¿Qué le fallé? ¡Uy! ¡Que soy inmensa! Cada momento Voy a hacer algo Vamos a aprovechar Esto es una oportunidad Una oportunidad ¡Frit, fit! ¡Let's go! Ya vamos ¿A dónde es, pañal? ¡Ah! ¿Por qué? La vida es injusta ¡Vamos a Mario! ¡Mario! 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 ¡Todos los Marios! ¡Chúntale a los Marios! ¡Todos Marios! Y ahí está Ya, ok Seis Igual piola Y esos FPS Quedan lo mismo Perfecto Entonces ahora sí Lo voy a atacar Vamos Adiós, señor ¡Tarán! Buena, buena, buena Mucho dinero Cuánto dinero ¿Ven? ¿Ven? ¡Oops! ¡Eh! ¡Nice! Un Super Mario ¡Oh no! No, es un volador Ya, a ver Ven acá ¡Te pegué primero! ¡Ya! ¡Oh, maldición! Tiene un ítem ¡Bú! ¡Ay! Necesito un gumbelada No Pero No, si te la voy a atacar con mis fans ¡Sí! ¡Poing! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amigo! ¡Vamos! ¡Tato! ¡Oh, esto está difícil! ¡Y para el Goomba! ¡Es básicamente Just a Hyper Goomba With Wind! ¡Ajá! Max HP 8 Attack 2 Defensive After charging up You will be dealing with moves That have an attack of power of 8 Once you jump on it It'll lose its wing And turn into a regular Hyper Goomba Now Not that that's all that cool Even normal Hyper Goombas are dangerous Ok, ya lo sabemos ¡No! ¡No te cargues, maldito! ¡Aaaaaaah! Ya está bien, ya está bien No puedo aguantar los ataques de 2, creo No, no, no ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ya! ¡Ugh! ¡Ya! Muy bien Y... ¡Ataque! Listo Si me muero uno Queda solo uno ¡Oh, que fue 7! ¡No! ¡Ah! Odio esto ¡Auchis! Ah, bueno Por lo menos No me hizo nada más Yo soy peor Ok, ok ¡Oilis! ¡Hombre, el neco, childe! ¡Ah! ¡Vengo a procrastinar! ¿Cómo está? Aquí estoy jugando El peco en pie De hecho, estoy en Twilight Town Me da mucha risa ¡Qué coincidencia! Pero qué coincidencia más maravillosa Ah... Ya estoy sufriendo porque está un poco más difícil de lo que pensé que iba a ser Pero está bien El primer desafío ¿Cuál es el...? ¡Oh, no! ¡Apa! ¡Y es que se le salto encima! Pero bueno ¡Poing! Ya, pa' acá Entonces, estos hay que... Mmm... Voy a decir que voy a usar un Quai Tram Creo que me pega dos nomás Pero... Sí Pero si el próximo punto no le... ¡Au! Ok, vale Es igual es malo Creo que es súper malo ¡Para que me muera! Pero me voy a morir sabiendo toda la información Que eso es lo importante y lo bonito Sí, tiene pinta de Cups Pero quiero primero llenar el bestiario ¡Ja, ja, ja! Hyper Spiky Goomba Ok, es un Hyper Goomba con el spike en su cabeza ¡Ajá! Me exige un ataque 3, defensa 0 Sí Después de encargar su ataque El poder de un nivel increíble de 9 ¡Eso es asombroso! ¡Vete antes de atacar o... ¡Vete en peligro antes de saberlo! ¡Seriamente! Si solo este libro liste una manera de citar ese ataque ¡Eh! ¡Ah, brigio! ¡Pero dale! Ok, se cargaron todo ¿De repente tirarle una estrellita? Mmm... No es tan mala idea Por eso tengo la estrella y ahora tengo harta Pero voy a tener que pipiar Me van a disculpar, pero necesito pipiar Ya, un momento Entonces, ¿no? ¿Por qué? Total, porque si los mato O sea, si no los mato Me voy a morir Así que... Esta no, esa Esa es a todos Y eso es... Ah, ya, ok Igual podría ser Pero no voy a esa Igual yo creo que pipiando lo logro Vamos Con toda la fe en el pipi Espérame un poco Pip 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 Lo siento, me pongo muy nerviosa ¿Cuánto les pegó? ¡Seis! ¡Seis! Todo calculado, todo calculado ¡Oh, estoy realmente nerviosa! Ok, ok Tal vez debería curarme igual ¡No, no! ¡No quiero escuchar! ¡Cumbela! ¡Me equivoqué! ¡Odio que... ya, filo! Esto, party, girl Esto me recupera seis ¡Ay! ¿A cuánto estoy de...? Bueno, puedo recuperar una de esas Usar otro Y quede lista Y... ¡No, no, no! ¡Saltad, saltad, 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 saltad! ¡Ah, muy bien! Esto no creo que tengan nada, pero... ¡Ah! Y quiero ver otra cosa más Quiero ver si en lo que hay... No, no, esto Sabía que tenía puntos que no había usado En la ocasión Ehh... y también los muertes, usando 2 o más de estas batallas, regalo más velocidad para el mundo, para aumentar el poder oscuro. Puedo cambiar esa por la del Quake. ¿Dónde está? Quake Hammer, acá está. Entonces ahora tengo dos puntos. ¿Qué hace esto? Ah, no, es el Hammer Man, no quiero Hammer Man. Chill Out es que no. Esto... Damage Dodge... Ah... Igual podría usar esa, porque tengo la Damage Dodge mía, que es esta de aquí. Podría usar esta para mis amiguis. Esta Happy Flower recupera FP. Luego Rush es Increase Atac Power by 5 cuando tu partner solo tiene 1 HP. No, muy específico. Pretty Lucky es During Battle of the Enemies with Sometimes Miss Mario. Es igual, es buena. Charge P es Pousar Charge. Las están ya la leí. Pretty Lucky o... Damage Dodge. Hmm... Por esta. Por ahora. Voy a reservar el derecho a cambiarla en el futuro. Ah, sí, es un buen momento para cambiar la Cups, creo. Un pinguinito. O sea, un pingüinito. Un chanchito, perdón. Es que pig, pig, pingüino. Claramente tiene mucho sentido, perdóname. Ahí está. selectivo. No, no es difícil. sí, sí, sí. sí, sí. Aja. Interesante. Están claramente las cosas Al otro lado Es un poco conveniente Espero que los pueda soplar con Con ella, ¿o sí? ¿Se va a intentar? No, claramente no Interesante A lo mejor necesito encontrar ese chest Para poder Arracharme Tal vez puedo hacer esto Excelente ¿Y aquí? No, no, no Muy bien, no puedo atravesar Pero por lo menos Tengo la llave, ok A lo mejor dentro de De esa tienda Está el cofre maldito Vamos a ver si está el cofre maldito Oh, Dios Pucha, si hubiera sabido No me habría gastado los ítems Ah, no importa No importa, no importa Voy a dejarlo en esta parte Porque si no Se me va a hacer muy tarde Y quiero hacer algunas otras cosillas Pero vamos a averiguar primero Esto ya lo Ya lo ve Hola Y ya no llores Y ya voy a arreglar el problema Diga Ya, permiso Le voy a robar Digo, ayudar Tengo que botar Tengo que botar algo Ah, qué gracia Bueno, esta Eh, qué gracia Ok Vale Uh, boost murder defense by one Ajá Bien Entonces Esto cuánto Ah Es cinco Mmm Esa no vale nada Ya Voy a sacar estas Las tenía porque soy tacaña Esto Esas las necesito Voy a sacar una de estas Tengo cuatro Y me falta una Ah Voy a tener que sacar las happy hearts También Me van a sobrar puntos Pero necesito esto Estos son como ese tipo de cosas que Son obligatorias para poder avanzar Esto No No Eh Eh Esta era Les baja el ataque Ah Drop their attack power Ah Ah Igual puedo usar Ok Ahí viene el cofre malote Hold up Hey, who's there? I just heard the voice There's no way that people could be here Seriously That's so unlikely Oh Vean Estos diálogos Ah What's Eh What's that you say? You've seen chest Chest Eh A chest like this before? Get out of here No, no, no I'm not like those chests I promise Look at my eyes Tell me I'm lying No puedo I'm not Seriously Just Eh Get me out of here You'll see Don't make me beg What? Come on You know how ridiculous you sound right now I'm laughing in here You honestly think I'm going to curse you when I get out? Curse you? Well, I did plan on doing something to you but it's not so much a curse, it's as well a really wonderful new ability that will allow you to go special places Doesn't that sound nice? Hmm 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 Ah, come on, please Just find this key and open the chest, okay? I know it's near this town somewhere I just can't go look for it myself Cause I'm here So pretty pretty please You're missing this with sugar on my top But I already have it Wait, wait... Is that... Oh my! Oh my! Oh my! You already found the key Oh, happy day! Obvio They're gonna ask me, oh, help! Weeheehee! Weeheehee! Oh my! My face is so funny With the rocket team What were you expecting, did you think a lovely lady would pop out? No, 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 no. I'm going to hit you with the king of curses. The cursiest curse ever. Pure my terrible power. You will know the pain of having your body roll up real small. Be cursed. Now you're cursed loser. Savor your suffering. When this curse strikes you, you won't even be able to walk. You'll be forced to roll around as a tacky-toe too. You're suffering against me, and so I laugh. Now show me your cursed plight so I can laugh all the more. Just press and hold. Yeah, okay. RDR y roto. Rotar, rotar, rotar. Okay. Your pathetic misery thrills me to the core. When you are in that form, you must roll everywhere. Like some embarrass... Embarrassingly... 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 Extruded will. Haha. I want to get a good look at you. In this pitiful form. So now roll like a dropped butterscotch algo. Oops. Well... Do you see how pitiful and tubular you are? Haha. Totally tubular. When your suffering becomes too much, press B to revert to your normal self. Don't forget. Don't tell me. Do you understand your eternal cylindrical agony? Oh my god. Why? Yeah. I leave you to your suffer fools. Wee. Oh, las maldiciones. Que totalmente... Totalmente no era una maldición. Era una habilidad. Oh. Oh, sí. Ya se fue. I see. You opened the storeroom, I see. Feel free to take whatever you want out of here. That's a good trade for a chance to get my husband back, I think. No sense in fretting though. I should get the store ready for business. I sure wish I had my husband back in normal form. To help me run the place, you know? Eh, sí. Ya me ocupo, ya me ocupo. Pero... El próximo street. Ah! Otro mail. Ah! Cupucha! Te arreglo en la cupucha! Aria! Rookport today. At noon today, the Excess Express ran late for the first time in 10 years, as a suspicious incident activated the station security measures. Area young... No. Area youth and huge train enthusiast Lucky, was found taking pictures in an employee-only area near the Express and was gang-tackled by local Samaritans. I understand how much people are into trains, but we've got safety and security measures to uphold, blastered the train engineer. The youth was released with just a warning this time. Chan-chan. Chop reporter, go! This week we highlight Glitzville souvenir shop. Though they've never attract as many customers as the nearby hot dog stand. Yes, yes. The pro... 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 Pro proprietor. If someone... Is certain that any day now, people will, in fact, notice that his shop exists! ... Early on in... Now, early on in our interview, the owner of the nearby hot dog stand cornered nuestro reportero y tenía esto que decir el souvenir es relevante para el verdadero conocer con 10 monedas para gastar con cara de moneda un minor scuffle ¿qué es scuffle? me suena como una pelea, pero no sé scuffle no sé escribir con una mano no, no, scuffle esta vencida de una pelea un minor scuffle se salió brevemente después pero estaban felices de reportar que nadie se fue seriously injured aparentemente todos en Blitzville sabe cómo rodar con la punta razonable si es el pueblo de la WWF ¿cooking for rookies? ¡Hola rookies! like your bendy straws because today recipe is for fresh juice just blend honey syrup until you reach a nice brothy texture and enjoy try one in the morning to start your day off right editor's note we're just getting started people wait until you see the glorious next issue published by Rogueport Restoration Committee back ya, muy bien ¿dónde está el save point? me he perdido ah, creo que ahora voy a ver más historia maybe, o maybe no vamos a ver porque todavía tengo que ver toda la historia de Vivian ya, todavía no maravilloso ya voy a dejar esto aquí por... voy a mirar al tiro a ver si es que hay alguien a quien raidiar emi si si hay alguien a quien raidiar ¿dónde está el gestor de stream? me carga como está la... configuración de raid de Twitch ahora en paralelo me pregunto si habrá una... configuración de raid o sea, algún plugin para hacer raid directo desde el OBS ah... está... la Niela está... eh... está Viteria jugando Roblox está... uy, hay harta gente jugando hasta ahora oh... está Barry jugando la Apollo Justice qué bacán pero no... no me atrevo a raidear a... a... youtubers tan populares o sea, a twitchers tan populares me da penita eh... a cuánto rato... eh... lleva 6 minutos y lleva 2 minutos ok, vale voy a raidear a Viteria porque... sí porque tiene menos espectadores así que le voy a tirar una raid a Viteria si se quieren quedar está jugando Roblox voy a... voy a sapear a ver qué está haciendo mmm... no sé qué demonios está haciendo what is this? ah... sí, sí, sí ya cargo una cosa vamos con este cable ya... ha explotado este control es súper maldito la carga le dura menos que un candy onda... lo cargué mientras estaba antes de empezar el stream llevamos 1 hora y media y... y ya se descargó caray llegamos 1 hora 45 no es tanto en fin... ah... ya... vamos donde es Viteria no sé qué está haciendo pero está jugando algo con Roblox soy demasiado vieja para entender Roblox así que... solo vamos y veamos qué onda y bondi eso... ya... ah... antes de la raid avisos para el mundo mundial ah... mañana toca stream de arte posiblemente siga con... con la casita que estaba de la vez anterior eh... y eso... jajajaja no tengo mucho más que decir a menos que me anime por una de esas cosas y me ponga a dibujar como que hace tiempo tengo las ganas de dibujar pero no me he dado el... el espacio eh... pero no tengo que terminar los proyectos primero no puedo dejar las cosas a medias qué clase de persona creen que soy eh... eso para el lunes el miércoles... tú... tú... ¿qué fecha es? ¿a cuándo estamos? a 18... oh por dios cómo se va el mes eh... miércoles 21 no, no tengo ningún compromiso el miércoles 21 así que... debía ir Shining Force ah... ¿en qué nos quedamos? estamos casi al final yo creo que ya el... el próximo stream aunque me queda hasta la hora del queso voy a aprovechar y lo voy a terminar si ya queda nada quedan como las últimas dos o tres peleas eh... lo voy a terminar sobre todo porque quiero empezar el 2 y el 2 es larguísimo con eso vamos a tener hasta el fin de año más o menos eh... y eso eso va a ser el miércoles en la noche siempre digo que los streams del sábado van a ser el sábado y terminan siendo el domingo soy lo peor perdónenme por eso en general me pasa que... estoy cansada de la pega los viernes trato de... de descansar y nunca puedo porque siempre me comprometo con cosas entonces termino descansando el sábado y... eh... ¿cómo es esto? entonces el sábado de la tarde estoy muy así como... no quiero hacer nada no quiero pensar entonces como que no se me antoja hacer stream y termino corriéndolo para el domingo estoy una paga lo siento mucho jaja pero... eh... esa es mi mala defensa es una pésima defensa voy a tratar de... de... voy a esforzarme en streamear este sábado porque me gusta más streamear los sábados que los domingos sobre todo porque además queda domingo y lunes todo seguido jaja y es un poco raro eh... porque no tengo muchas cosas que contarles y... tampoco es como que he estado contando muchas cosas últimamente voy a... voy a ser sincero en eso eh... pero es que estos juegos son divertidos los RPGs tienen esa gracia te quiero contar cosas tengo que jugar cosas más monotonas como... bueno como en Shining Force o... o hacer videos de arte en fin eso así que eso es lo de la próxima semana eh... ahí Grillo ya siempre muy atento están los discords eh... el grupo de los nihilo como siempre los chatouts están en el... aquí en el lavado de abajito eh... son... a ver si me los aprendí está Agni está Kali está... eh... Krux está Bocha y... Cthulhu eso es toda la gente creo eh... así que eso para que vayan eh... los busquen vean sus streams son divertidos el Agni venía de jugar Monster Hunter no me dijo que monstruos estaban matando pero está bien eh... siempre súper entretene ver a estos cabros son lo mejor así que eso uy Mario se quedó dormido hablo mucho jajajaja perdóneme Mario ya eso me fui les voy a dejar la raid a Viterium por si quieren seguir viendo cosillas y yo me voy a hacer cosas de fin de semana uff que lata ojalá no deberé que trabajar mañana jaja nos vemos people cuídense linda semana adiosito no 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 Gracias por ver el video.